Muy buenos días amigos, muy buenos días Bueno, pues les cuento Descargué anoche aquí en Pelicali Y ahí voy de vacío A Tijuana Para cargar ahí la Coca-Cola Para Contemo Así que vamos a subir la rumorosa ¡Muy bien! Muy bien Bien General I ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡124 kilómetros a Tijuana! ¡Suscríbete! 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 ¡Mijo, el 19! ¡Ey! ¡Venga, me llega, mijo! ¡Vengo subiendo de rumoroso porque se me corta! ¡Ya está, mijo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, mi amigo Noel! Noel Ramírez, leí de Juanitos que estaba marcando, pero cuando vengo subiendo, aquí era rumorosa rumorosa se escucha Río 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 La Ría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno mi jornal 9 se consiguió un répli pequeño para para el papalón con el desastre con el desastre Bueno amigos, gracias por acompañarme en este viaje de la cuesta a Subir la Rumorosa. ¡Un abrazo!